¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Ciney por si no me conoces y al día de hoy vamos a estar haciendo un vlog, como lo ven en el título del video. Tenía ganas de hablar con ustedes un ratito porque en estos vlogs me siento como más relajada y últimamente no he estado como en mi 100%, pero bueno, en fin. ¡Suscríbete! Súper antojada y así nos distraemos un rato, tanto ella como nosotros, de tanta situación y problemas que tenemos en este momento. Entonces vamos para allá. Acabamos de llegar a la casa de mi amiga y nos pasó algo súper extraño, bueno, súper gracioso. Cuando veníamos en camino ya estábamos llegando, de repente yo vi a una chica con la mochila en el piso, pegando brinco y cuando me voy acercando yo a esta gente, la conozco a esta gente, la conozco y resulta que era baby. Una amiga mía que estaba grabando un TikTok a la mitad de la calle y yo está así arrecha y con la tapa de beso, ¿qué está haciendo? Que estamos todos sudados. Me terminó poniendo a dar vueltas con ella, hicimos un TikTok, jamás lo he hecho, no entiendo esa aplicación, siento que ya yo estoy muy mayor para eso, a mí no se me da ya, la edad no me deja, pero bueno, si me lo paso se los dejo en este momento. Yo no entiendo esta obsesión con el TikTok, literalmente estaba caminando por la calle y yo me encuentro a esta mujer con la cartera en el piso haciendo un TikTok. Ahí va. Stop, I lost my contact. Let's do the fork in the garbage disposal. Let's do the fork in the garbage disposal. ¡Stop! ¡Llegué mi contacto! ¡Lo encontré! Oye, guarapito. Podemos observar una bestia salvaje, enterándose de que tiene sombra. Yo busqué en Google la primera receta y esa es la que vamos a estar haciendo. Que el nuez, que lo otra, eso. Mucha tecnología para uno. A ver, receta de la torta, ahí sale. Por si me preguntan si salió bien, que todavía no sabemos si va a salir, esta de acá. La primerita que te sale, esa es la que vamos a hacer. ¿Querés te ayudo, papá? Ya yo voy por la última, chama. Lo hubieras dicho hacer dos zanahorias atrás. Perdón. Harina, yo doy la taza para que no. Ah, sí, la puse ahí en... Yo me joderé de tu cocina, no sé. Hashtag venezolano. Ah, chocolate. Oye, está claro. Pénsame en 2018. Bueno, igual no puede estar. No creo que esté, o sea... No, no puede estar. Tal vez no le suba la levadura. Ya, para verlo así. No sé, si te da diarrea, ahí me avisa. Tenemos un problema. Este horno no tiene como los grados. Solo dice 1, 2 y 3. Y explíquenme ustedes qué significa eso. Vamos a tener que buscar. Es que me van a meter a buscar. Un dato curioso de Ecuador. No sé si lo harán en otros países, pero aquí los huevos tienen un pecho de expiración. Es demasiado cómico. Pecho de vencimiento. Ay, el reguero de azúcar. Amigos, no sé. Yo creo que está un poquito aguado, pero ya le pusimos como media tazita de harina más. Pero ahí está como... No lo sé. Ojalá quede. Y mientras tanto, vamos a hacer otra torta. Vencida. Esta vaina vencida hace mucho tiempo. Y nosotras la más profesional es la de todo, haciendo la vaina en una olla. Torta vencida. Y cruga. Bueno, para estar sabrosa. Lo siento mucho para las personas que saben hacer tortas en este momento. Me imagino que ya les di una cólera o una cosa, pero... Se hace lo que se puede. A ver, bueno, ya fue. Le echo un poquito más de harina. Y así quedó. Yo creo que va a rebosar un poquito, pero bueno, en fin. Y acá está la otra torta. La de chocolate. Y está esta mujer, que le va a dar un dolor de barriga más tarde. Y después va... Después no va a poder con su vida. ¿Ah? Ok, creemos que ya está esto de acá. Quedó ahí medio rara, pero... No, no. Tomará como la torta más bella del mundo, pero... Está esta de acá. Lo que yo quiero es terminar eso. Y si nunca has intentado hacer esto, pero terminó con esto, este es el show para ti. ¡Lo logré! ¡Lo logré! Como están, hoy es viernes. Y vamos a ir un ratito a retirar un paquete que me llegó de correos del Ecuador. Así que vienen un ratito conmigo. Antes de irnos, Bershka me debería patrocinar, porque estoy así totalmente vestida hasta con zapatos de ellos. ¿Cómo es que dices tú, gordo? Estás como la Bershka. ¿Qué calor hace en la calle, señores? No hace sol, que eso es bueno, pero la humedad todavía está así como que te sientes pegajoso. Pero bueno, fuimos un ratito al San Marino a pasear. No compré nada, me contuve, porque el San Marino siempre está en mis tiendas favoritas como... Patrocine, Bershka, por favor. Y nos encontramos a nuestros amigos los Gocho, que los voy a nombrar en un video, a José, a Lucía. Son mis amigos, ellos se me resintieron, porque en el video de las cosas que sumen sobre mí no los nombré. José, Lucía, I love you, burda, chamo. Siempre que estamos con ellos jamás los grabo. No sé por qué estamos como hablando tan a gusto, que en serio, hoy los encontramos dos veces, porque a veces me estaban persiguiendo en el centro comercial. Tenía la cama en la mochila y se me olvidó grabar, así que pondré un pedacito de un clip donde ellos salen en otro video que hicimos para que vean que sí existen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por cierto, se llama a mi cuenta de fotografías para más fotos de ellos y de un montón de personas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, en fin, ahora sí llegó el momento de abrir el paquete de SHI Morning, este paquete me lo enviaron ellos el 17 de enero. Y esto me llegó hoy, el 15 de marzo O sea, duró dos meses en venir Para que ustedes se den cuenta más o menos cuánto tardan estas cosas Ok, quiero ver primero los zapatos Porque pedí un par de zapatos Segunda vez que pido zapatos en tiendas china La primera vez me quedaron enormes Pero lo bueno es que le quedó a mi mamá Estos los pedí en talla 38, yo soy 37 Pero por si acaso Ay, yo creo que sí me van a quedar Miren Me encantan, gordo Ojalá porque en otras tiendas que me pidieron colaborar Pedí como 300 zapatos más Y todos los pedí en 38 Se me olvidó mencionar que las botas trajeron otros cordones, agujetas, pasadores No sé cómo le llamen esto en su país Pero bueno, trajo otras Las negras y estas como negras con amarillo Si quieren alguno de estos productos Los links se los voy a dejar acá abajo en la caja de información Dale click Aunque sea pachismo sea para que esta gente me siga mandando cosas Voy con esto de acá Es una camisa Es como una franela O sea, una franelita crop top Y como este body de acá Viene pegado Vienen Está bonito, se ve lindo Talla XS Me gusta Es de buena calidad La ropa de Shein en general es de buena calidad Hay veces que me han llegado cosas que tú dices No me gusta Pero en general la ropa de Shein es buena Y esto de acá Es un... ¿Cómo se llama esto? Un overall Un overall así Me encanta Es de pana y es... O sea, es pana Y es una faltita Se ve Es que va a estar un poco putifalda la cosa Pero... It's nice, nice, nice Así que yo voy a probarme todo esto Para ver si me queda Y ya lo ven Para ver si funciona o no funciona Ok, ya me probé la ropa Y me gusta Pero todo me queda muy grande O por lo menos el overall Es como... Saben Aquí entra otra persona así Juntica Pero si ustedes son de talla normal Que me imagino que sí Porque esto es ese Les debería quedar bien Yo creo que lo voy a tener que mandar Como a... Agarrar un poquito acá Porque ustedes saben que soy extremadamente flaca Entonces... No es culpa de la ropa Es culpa mía Eh... De largo Yo creo que queda bien Pensé que iba a quedar más cortito Me agrada Está como en el límite de lo... De lo cómodo Y bueno, tiene dos bolsillitos acá Un bolsillito acá Este... La camiseta está chévere Solo que tengo que... Como... Descoserla de acá Porque... Eh... Las tetas me siguen llegando Según esto Como al ombligo ¿Me entiendes? Pero está cool Pensé que iba a ser más crop top Porque mi idea era hacer todo un outfit Y que quedara como por aquí Pero... No, es una camisa larguita Las botas si me gustan Están súper súper cool Está cómoda la suela Y me queda justico O sea, si hubiera pedido 37 Que es mi talla Me hubiera quedado grande Así que estoy happy en ese sentido En fin La ropa está chévere Pero... Me queda grande O sea, tengo que arreglar Esto lo voy a arreglar ahorita mismo Y... Y no sé El outfit así me gustó Me parece que se ve cool Le estaba diciendo a mi mamá Que necesito arreglar un poquito el overall Porque está un poquito... Que hablando de mi mamá Justo ahorita es que pude hablar con ella Porque ha estado toda esta semana sin luz Y eso también me ha afectado mucho Como mi nivel de ánimo Este... La semana pasada no subí video el sábado No porque no lo tuviera Solo que no... No sé No haya la inspiración para editarlo Editar es un arte, amigos Porque un video puede ser muy ñe Pero tú con la edición Le das como tu toque personal Lo pones más dinámico Más chévere Y es como que no... Era muy largo Y no le encontraba como el sentido Estaba ostinada Estaba preocupada por mi familia Porque en Venezuela Desde el jueves Se fue la luz Y bueno A otras personas le llegaron Más de temprano que tarde A mi mamá le acaba de llegar hoy Hoy viernes Es... Viernes 15 O sea Y la luz se cortó el jueves pasado La vida venía intermitente Pero eso era todo un problema Mi mamá sin poder trabajar Sin poder dormir Mi abuelita sola Mi papá también Que no me podía comunicar con él O sea fue todo un desastre Que yo me sentía muy estresada No me sentía con ganas de hacer nada Y bueno También tenemos unos problemas Acá en la casa Tengo una gotera de Pacotilla Que me estaba volviendo loca Tuve que modificar la sala Entonces estoy como incómoda Cuando mis clientes Han venido a escoger las fotos También están así como incómodos Y ahorita les voy a mostrar la gotera Porque Que se está haciendo súper grande Súper súper grande Antes era así Literalmente una gotera Ahora es una cosa así En un charco Entonces tengo aquí Amigos no crezcan Se quédense pequeños Crecer no es bueno Es un estrés De hecho les voy a dejar un clip Donde por fin pude hablar con mi papá Después de cuatro días Sin saber nada de él Porque no tenía internet Ni tenía luz O sea estaba incomunicado Y ahí ese día Pude hablar con mi abuela Pude hablar con mi mamá Pude hablar con mi papá Gracias a Skype O sea Skype Nos salvó la vida Creo que a muchos venezolanos Estaba regalando 300 minutos A teléfonos locales Y celulares Entonces me pude por fin Comunicar con ellos Porque a ellos también Les llegó señal Obviamente al irse la luz Se va en las repetidoras Y se va la señal de teléfono Móvil Y ellos no tienen teléfono local Entonces Fue como la gloria Y ahí pude rescatar unos minutos Hablando del tema ¿Y como cuánto ha sido Lo máximo que has tenido luz Estos días? Lo máximo de luz Ajá Bueno, saca la cuenta Se fue Vilo Ayer como a las Once y media de la noche Y se acabó Hace como media hora No sé qué hora es hoy Como a las cinco la tarde Eso es lo máximo Que tenía luz Imagínate Poquito igual Y a mi mamá Casi no le ha llegado Le vino por unas horas Y le decía Se vuelve ahí Sí, ayer Hablé con ella un rato Y estaba estresada Porque bueno Sabes que no quería Ni abrir la nevera Porque sabía que todo Estaba dañado Tenía jackas Tenía granos Tenía de todo Y ella está consciente De que tres días sin luz Toda la comida se le dañó Miren todas las veces Que intenté llamar a mi papá Y no me agarraba Ahí está poniendo el número Hasta que por fin Agarró Miren como quedó Mi plantita Que estaba toda hermosa Producción no sé qué hizo Y se secó Como el corazón de ella Y esta de aquí también Esta era de hierbabuena Y la tuvimos que cortar Porque se secó Toda la de albahaca También está así Medio triste Miren Y eso que le echo agua Y bueno Esta de menta Que es Se supone que era paradita ¿Me entiendes? Y Le dio difusión En el éctil En fin Tengo en la sala He hecho un desastre Un relajo De hecho ya no tengo La planta aquí Porque se me estaba secando Entonces la pasé para acá En esta parte de acá Tuve que poner la computadora Que estaba De este lado de acá Y donde estoy parada Estaba antes el comedor Y lo tuve que pasar Para acá Por la gotera Para poder tener un poquito Saben que mi sala No es muy muy grande Entonces el problema Es que la gotera Se está haciendo demasiado gigante Y siento que se me va a caer el techo En cualquier momento Les voy a mostrar Hace como tres semanas Empezó por ahí Una gotita mínima 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 Y todavía no se ha podido reparar En el edificio Y miren todo Todo, todo, todo Todo esto Que se ha hecho De hecho ya está empezando A caer agua Acá Si se ven como se ve lo húmedo Todo, todo, todo Todo, todo esto Entonces Acá tenía la computadora Y no puedo Porque Ahí cae la fucking gotera Es que este mierda No ha perdonado a nadie Amigos Pensábamos que iba a ser Como super light Pero de repente Empezó a llover horrible A cántaros Y de hecho Tiene pinta que más tarde Va a llover Entonces Es inevitable las goteras Pero auxilio Esto no me pasó El año pasado Amigos Me acabo de acordar Que nunca les mostré Cómo quedó la torta O sea Fue burla Como diría la divasa Creo que se me quemó Un poquito No más Y esto parece Una cosa más sacotúa Que ni siquiera es esponjosa Es un desastre Es un desastre Amigos Es un desastre Sabe bien Pero miren Es dura esta vaina Parece una chola Y negro Pero bueno En esta casa No se pierde la comida Entonces lo que yo hago es Que le quito la vaina quemada Porque según Facebook Es cancerígeno Bueno según Facebook Todo es cancerígena Hasta los videos en YouTube Lo que les estaba comentando La gotera Me va a volver loca Yo no sé qué voy a hacer Ya quiero que se cae este invierno Para que ya pare esto Pero estaba sentada aquí Comiendo Como les estaba mostrando Y no me puedo sentar Un rato largo Porque Hola Gotera Aquí Y bueno nada chicos Este ha sido todo el vlog Por el día de hoy Espero que me gustara Lo voy a dejar hasta aquí Porque ahorita tengo que sentarme A editarlo Lo quiero subir el sábado No lo subo el miércoles Porque no quiero editar el video De la semana pasada Que era para el sábado Que le dije que era demasiado largo Todavía no tengo ganas de editarlo Entonces no lo voy a hacer Y voy a subir este Que es como más chévere Más fácil de editar Como más like el contenido Si no te has suscrito a este canal Suscríbete Acá abajo A un botón suelto que dice Suscribirse Y sígueme por mis dos Instagram Y mi Instagram del canal Podría llamarlo de alguna manera Y mi Instagram de fotografía Yo te mando un beso Enorme Donde quieras que esté Y nos vemos En un siguiente video Chao ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.